Andale ahora, sí, ¿cómo están? Buenos días, ayer las precipitaciones por la noche fueron relevantes, incluso todavía durante la madrugada de este miércoles. Sí, se mantiene la probabilidad de lluvia, pero van a ser chubascos más ocasionales. Independientemente de la intensidad hay que tomarlo en cuenta por los encharcamientos o bien por el pavimento resbaladizo. Tenga precaución, la máxima 34 grados y un poco más adelante ampliamos el reporte aquí en Televisión.